Cambeteros, Mbappé tiene un nuevo capricho que puede afectar al PSG. Además, le llueven ofertas al Barça. Pero antes, arranquemos con la bomba que quiere Klopp. El Liverpool no está en su mejor momento. El cuadro de Klopp, que siempre estaba peleando con el City por el primer lugar de la tabla, ahora está en el 9. Y es por eso que buscan una solución para este mercado de invierno. El elegido, según Sky Alemania, es Konrad Leimer. El Liverpool quiere aprovechar que el contrato del centrocampista de Leipzig termina en 2023. El problema es que Leimer no ha podido jugar esta temporada por una lesión en el tobillo. Así que no sabemos cómo llegaría Amphil. Aunque con 25 años tiene mucha proyección. El bizarro plan de Florentino con el Bernabéu. Florentino Pérez tenía un extraño plan con el Estadio de Madrid. Quería hacer un parque temático. Derrumbar partes del estadio y reconstruir ahí Real Madrid Land. Incluso se reunió con Disney para el proyecto. Y habría una montaña rusa de Zidane. Por suerte, esto no se concretó. ¿Se imaginan? Le llueven ofertas al Barça. En Barcelona se harán contrataciones en enero. Y hay varios jugadores que ya se han ofrecido al equipo culé. Los agentes de estos futbolistas los quieren llevar al Barcelona. Kanté lesionado hasta febrero. Tillemans, Dalot, Moukoko y Jackson son los que se postulan para llegar al equipo catalán. Y todos llegan con un denominador común. Cumplen el requisito más importante para Laporta. Quedan libres en junio del 2023. Arturo Vidal revienta al Madrid. El rey Arturo aún recuerda con pasión el tiempo que estuvo en Barcelona. Y ahora ha reventado al Real Madrid. En especial la rivalidad. Y ahora lo reflejó vistiendo los colores del Flamengo. Y le envió un mensaje al Real Madrid. El gran rival de su equipo para conquistar el Mundial de Clubs. ¿Qué opinan de esta reacción? Laporta busca un crack por si Messi no vuelve. Ayer en Game News les platicamos del plan de Laporta para hacer volver a Messi. Aunque claro, como ya les dijimos, Leo está concentrado en el Mundial. Y será hasta después de este torneo que se decida. Sin embargo, según el diario Sport, si no se logra sacar a Messi del PSG ahora, Bernardo Silva sería la opción del presidente culé. Esto ya se ha hablado por varias semanas. Pero Laporta no quita el dedo del renglón. Aunque el City ya estaría trabajando en la renovación del jugador. Y no se la dejarían tan fácil a los culés. El diario de Parisien asegura que Mbappé tiene un nuevo capricho. Uno que podría cambiar por completo al PSG. Y es que si su plan es cierto, rompería el tridente épico del equipo parisino. El francés lleva tiempo quejándose de no tener en su equipo la misma libertad de ataque que cuenta con la selección francesa. Y ahora había exigido ser acompañado por un delantero centro. Siendo Equitique el elegido por Kylian. Lógicamente, si esto pasa a Christoph Galtier, no le quedaría otra alternativa que prescindir de Neymar o de lo Messi. Y es que entre ambas estrellas, han contribuido a 50 anotaciones entre ambas si sumamos goles y asistencias. ¿Los cambiarán por un capricho? Así que habrá que ver si Mbappé decide adaptarse y jugar como centro delantero y dejar atrás sus caprichos por el bien del equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!